lo primero que quiero decir es una cosa vale tienes que ponerte en una situación ok una situación en la que no quieres jubilarte o sea eso es muy importante que lo entendáis yo para mí yo no trabajo a mí me encanta lo que hago soy apasionado de todo lo que hago y yo en la vida me quiero jubilar y en la vida me voy a jubilar si tú estás persiguiendo esa jubilación si estás persiguiendo el no trabajar es que te puedo asegurar que estás haciendo algo que no te gusta vive por debajo de tus posibilidades ok el error más grande que veo a la gente hacer y esto lo hace todo el mundo creerme es gastarse todo el dinero que ganan no se trata de poder comprarte algo sino de si de verdad te lo puedes permitir o si no yo sé que mucho vais a pensar pero ya dos que me estás contando pero si tú tienes un amor y ni tienes esto tienes el otro si lo tengo ahora ahora cuando de verdad puedo hacerlo pero no en el pasado cuando lo podría haber comprado pero no era el momento y tenéis que darlo todo y ser pacientes aunque sean van a ser años vale para ser años para construir una muy buena empresa de cero después tienes que elegir algo que te guste que te apasiona vale porque no puedes dedicar años de tu vida algo que realmente no te gusta para luego dejar no es algo mágico o algo rápido para que te hagas el millonario o algo que de la noche a la mañana te vas a hacer rico de hecho no existe eso vale entonces tenéis que tener cuidado con la gente que os promete convertiros en millonarios de la noche a la mañana porque 99,9% de las veces es un timo tú nunca puedes acercarte una persona y pedirle algo vale porque eso no se hace así tienes que acercarte una persona y ayudarla estuve a lo mejor cinco años intentando crear mi empresa y mi negocio sin ganar nada y sin tener nada de retorno y yo no me di por vencido estar dispuesto tú a trabajar durante cinco años en algo que no te van a pagar para hacer lo posible no hay mucha gente que esté dispuesto a hacer eso por lo tanto tienes que entender una cosa no todo el mundo va a ser rico el problema es que la gente persigue el dinero y nunca acaba consiguiendo el dinero ni la felicidad los pobres critican a los demás los ricos se centran en lo suyo y mejorar su vida y situación si tú estás malgastando tu dinero en criticar a alguien que tiene éxito es que no estás aprovechando tu tiempo usa tu tiempo para mejorar tu situación y si eres pobre para ponerte donde quieres estar no uses tu tiempo para criticar a los demás yo cogí el fitness me encantaba el gimnasio y dije yo quiero hacer dinero con esto que hice me hice buenísimo a ello hay hasta cierto punto que puedes llegar solo vas a necesitar ayuda de más personas vale para hacer ciertas cosas todo es un proceso vas poquito a poquito poquito a poquito pero tenéis que estar trabajando constantemente sobre todo centrados como he ido de 50 dólares a un millón sobre todo porque cada día me partido el culo trabajando aprendiendo y siempre intento aprender si tú tienes un youtube y acaba de abrir un youtube te puedo asegurar en la vida vas a hacer un vídeo y te va a servir al es imposible tú no puedes abrir una cuenta de youtube subir un vídeo e irán te voy a decir lo que va a pasar a ver es una cuenta de youtube o de instagram haces un post y no te ve ni tu padre la única manera de hacerse millonario la única manera de hacerse rico es si haces dinero mientras duermes ahora mismo no eres nada no eres nadie no tienes nada nadie va a creer en ti por supuesto que no todo el mundo se va a reír de tus sueños tú eres el que tienes que creer en ti mismo si tú no crees que lo vas a conseguir déjame decir una cosa nunca lo conseguirás lo de verdad que es importante va a ser esto va a ser que os eduques vale que os convirtáis en expertos que cada día sepáis más que os auto eduques tenéis youtube mirar estáis viendo este vídeo estáis aprendiendo no puede ser envidioso ok por esto lo que me refiero es que tienes que no tener envidia si tú conoces o ves a alguien que tiene más éxito que tú no lo que analices con envidia que analiza lo con aprender o que canaliza lo con que está haciendo esta persona que yo no esté haciendo para estar en la posición en la que está lo importante es que no estáis perdiendo el tiempo que cada día hagas algo ok hoy he aprendido esto perfecto vamos mañana vas a aprender esto y poco a poco si sigues así te vas a dar cuenta que nada vas a ser un experto en aquello que te quieres dedicar siendo un empleado nunca vas a llegar a grandes estas grandes cifras que todo el mundo quiere pero lo más importante ya no se trata de dinero se trata de libertad si tú no eres tu propio jefe estás atado a lo que te digan mirar dónde estoy yo aquí estoy en el desierto hoy es martes a mí me da igual que día sea si yo cojo y me quiero ir al desierto o ir a hacer lo que sea da igual el día yo lo puedo hacer si yo quiero porque yo soy libre a hacer lo que quiera cuando quiera cuando empecemos su negocio y empecéis a hacer dinero no se empecéis a comprar cosas no reinvertir ese dinero en el negocio para mejorarlo y crecerlo vale eso es lo que os hablo siempre de vale ir con calma estas son las cosas que se van a llevar lejos recordar el conocimiento es lo más valioso y eso no lo pueden quitar vale por eso debéis siempre invertir en vosotros mismos en crecer personalmente y eso es algo que que no que sea el retorno que os va a dar es incalculable incalculable alguien que está en tu negocio que es cliente tuyo es oro tienes que tratarlo como oro si tú consigues mantener clientes tienes un sueldo constante de por vida para entonces tienes que preocuparte por ayudar a estas personas que son tus clientes constantemente y debe de tratar mejor cada día que tienes un cliente más días tienes que tratar de mejor vas a aprender muchísimo más por ti solo y creando negocios que en la universidad te lo puedo asegurar vale porque la universidad no es el mundo real el mundo real es muy distinto a una clase y el mundo real es muy distinto a una teoría la teoría es la teoría y es muy bonita lo que importa es la práctica entonces yo todos los consejos que os doy es de práctica tío este es de cosas que yo lo vivido yo lo estoy contando a vosotros yo no tengo aquí la cámara no me estoy preparando nada me estoy leyendo las preguntas y estoy contestando no tengo nada preparado ni siquiera sé cuál es la siguiente pregunta que viene pero yo cojo lo veo la pregunta y hablo qué significa eso que estoy hablando bajo mi experiencia si queréis poder hacer lo que casi nadie puede hacer tenéis que entender que tenéis que poner un nivel de sacrificio que casi nadie pone tenéis que sacrificar todo para llegar a eso todo vale mucho sacrificio yo he estado hasta nueve meses seguidos trabajando todos los días sin ir a hacer nada ni salir de fiesta ni cenar poquísimo poquísimo obviamente algo hacía pero yo trabajaba todos los días no tenía un día libre fíjate en alguien que tiene algo que tú te gustaría tener intenta aprender el máximo de esa persona si te puedes acercar a él si tiene un curso si tiene algo dejar de recibir dinero por vuestro tiempo y cambiar a recibir dinero por resultados fijaros que cuando se unís a una empresa a veces que tenéis la opción de que os paguen por tiempo por resultados la gente suele elegir lo más cómodo que es el tiempo para asegurarse un salario no quiere tener ese riesgo de hoy si no tengo buenos resultados no voy a recibir buen dinero pero al final así es como te haces millonario el mundo se trata de vender todo el mundo está vendiendo y comprando constantemente para yo hacer este vídeo he tenido que comprar esa cámara ese micro esa luz ese trípode vale esta camiseta la he comprado este móvil lo he comprado esto esta gafa todo es comprado y cada una es una empresa es un nicho tú necesitas constantemente comprar cosas yo necesito constantemente comprar cosas todo el mundo el caso es que tú vendas una cosa que vaya a ayudar a alguien no puedes caerle bien y no puedes darle bien a todo el mundo no ya no porque no seas porque es una persona antipática si ya no sólo por sólo por tu estilo de vida o por tu look entonces si tú no confía si tú no crees que tú eres capaz de llegar a ese punto de generar dinero por ti solo de llegar a ese estilo de vida a este nivel de vida de crear tu propia empresa si tú no crees en ti mismo nadie va a creer déjame decirte nunca lo vas a hacer entonces tienes que mentalizar te y tienes que creer que lo puedes hacer yo cuando no tenía nada yo sabía tenía claro no me intimidaba yo veo una persona en un lamborghini con mucho éxito y no me intimidaba sólo que sentía pasión sentía quería aprender esa persona y yo sabía que iba a estar en ese punto en algún momento en mi vida era sólo cuestión de tiempo es sólo cuestión de una escalera tú estás en este punto otra persona está en otro punto es una cuestión de tiempo vale entonces que no te intimide una persona con mucho éxito él está en una fase diferente de la vida ten claro que lo vamos a conseguir y esa por ello me considero el mejor mentor del mundo no me considero la persona que más sabe del mundo no me considero la persona más rica del mundo no no soy nada de eso soy una persona como tú igual que tú que tenía muchos sueños y que ha cumplido ya muchos de ellos y estoy aquí para ayudarte a ti que tú también puedas conseguir eso y abrirte los ojos y abrirte el camino para que entiendas que de verdad es posible que si yo he hecho esto y he cumplido mis sueños y tengo lifestyle de mis sueños yo no sólo por lo material vale porque obviamente esta lamborghini es el coche de mis sueños y lo tengo sino yo soy feliz por la vida que tengo porque me dedico a mi pasión y porque soy libre de hacer lo que quiera de viajar a donde quiera cuando quiera ok y de poder trabajar de donde quiera y trabajar de mi pasión